A la comercial, saliendo del café de la flor, venimos a comprar avena oats, sin embargo no había la que yo quería, pero pues no hay pedo, eso está bien, tengo una flor, pues refiero el café de la flor, a que vean. Entonces ahorita vamos a grabar la escena cuando me cobren. ¡No dejaré que me hagas perder el tiempo! ¿Quién será el vencedor en esta monstruosa batalla? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!